¡Viva el Barça! Bueno, yo creo que el Balón de Oro de esta temporada, en mi opinión, es Messi, ¿no? Todo lo que ha hecho, no fue campeón de la Champions, pero como es un premio individual, ha hecho muchísimos goles, goles muy importantes, entonces yo creo que lo merece ser el Balón de Oro. Yo agarré el mejor Messi y lo digo, se lo digo en la cara a cualquiera, se pasaba de a cinco, ¡No, no, no!